Ya se supo de tu doble vida, ya se supo que eres una bandida Quítate la máscara de niña santita, eres una causa perdida que hoy se termina Iluso perdido, enamorado, confundido, no quiero estar contigo Tan tonto que he sido, yo pensando que eras buena y tú ya lo has repartido Pero yo ya me enteré de tu calaña Que tienes tu mala maña pero a mí no me engañas Ya no te hagas la final, ya no te hagas la santa Que a mí ya me contaron que, que cualquiera te lleva a la cama Ya no te hagas la final, ya no te hagas la santa Que a mí ya me contaron que, que cualquiera te lleva a la cama Que cualquiera te lleva a la cama Que cualquiera te lleva a la cama Tú eres un amante de ocasión Vea, facilito te golean, facilito te batean, te aparean Tú eres un amante de ocasión Doble cara farisea, chapalea y piérdete con la marea Y que tú creías que tú pretendías seguir con la mentira Con la tiranía, salte, sape, sácate mija Rueda por la vía con tu flow de arpía Los manes no estamos llorando loco Que locura contigo guiar, documentate, siéntate y aliméntate Ponte al día, chori, ponte palo, yo Pero tú me quieres envolver Y no voy a caer Si te vi no me acuerdo lo que pasó ayer Pero tú me quieres envolver Y no voy a caer No seas tan descarada, yo te hice mi mujer Ya no te hagas la final Ya no te hagas la santa Que a mí ya me contaron que Que cualquiera te lleva a la cama Ya no te hagas la final Ya no te hagas la santa Que a mí ya me contaron que Que cualquiera te lleva a la cama Que cualquiera te lleva a la cama Que cualquiera te lleva a la cama A mí también me contaron de ti Que no eres fina, no es que te llevo como a mí Mocionera a morir, se le ve en el perfil Mala, mala, empieza a gemir Se pasa posteando, tirándole a su amiga Loca con la rumba y las pastillas Tiene pa' escoger, la notado y no es la misma de ayer Terminamos de camino pa'l model Me tira por el nacha, pa' que yo le dé Me tira por el Facebook, pa' que yo le dé Me tira por el WhatsApp, pa' que yo le dé Ella me tiene loco, pa' que yo le dé Iluso perdido, enamorado, confundido No quiero estar contigo, tan tonto que he sido Yo pensando que eras buena y tú ya lo has repartido Pero yo ya me enteré de tu calaña Que tienes tu mala maña, pero a mí no me engañas Ya no te hagas la fina, ya no te hagas la santa Que a mí ya me contaron que, que cualquiera te lleva a la cama Ya no te hagas la fina, ya no te hagas la santa Que a mí ya me contaron que, que cualquiera te lleva a la cama Ra, auxilio musical Bless, Rashad, Josia, las manos de oro W-A-K-A-B-I-N-O, Guacabino, Latte, Fresh Josias, the golden hands Bless, I know it Fresh